¿Cómo está el tema de la pretemporada? ¿Cómo vienen preparándose? La pretemporada viene llegando casi a la última parte, la parte de Ablandes. Se notó muchísimo dentro de la cancha. A mí el partido pasado me tocó jugar en intermedia. Me sentía que tenía un container encima y hoy jugando en primera contra Lomas me sentí diez veces más liviano. Creo que les pasó todo igual y se notó en la dinámica del ataque y la defensa. ¿Se están tomando estos partidos como de pretemporada o realmente quieren ganarlos como si fueran oficiales? No, no, entramos a trabajar y a poder mejorar los aspectos que se laburan. Obviamente, cuando suena el kickoff vos querés ganar. Es imposible no tener el marcador en la cabeza. Pero el saldo del partido de hoy es ese. Es haber mejorado muchísimo lo que se hizo el partido con Buenos Aires. Muchísimo. Les tocó enfrentar hoy a un equipo de primera, de esos que vienen siempre siendo de primera. ¿Se nota alguna diferencia con respecto a los que venían en el grupo 2? Sí, yo creo que hace más de un año que no siente un pack de forward en el scrum tan duro. Libra por libra me parece que estábamos ahí. Ellos tienen, obviamente, más dinámica de golpe. Entonces, al final del partido creo que se notó. Es lógico. Hubiese sido catastrófico que sea al principio como fue el partido de Buenos Aires. Pero me parece que está bien. La última. ¿Universitario ya se planteó algún objetivo de cara al torneo o van a ir paso a paso? No, el objetivo está planteado desde el año pasado. El día que ascendimos en San Albano. El objetivo es quedarse en primera. Tenemos dos instancias. La primera y, si no, la segunda.